PEGI 18 Ha llegado el momento que todos han esperado El videojuego que te hará dar un paro cardíaco y diarrea excesiva Grand Theft Auto VI Maeve Man Podrás ver explosiones baratas y Persecuciones El amor Bueno, eso es amor gay El humor ¿Qué le dice una vaca a una vaca? Nada, porque las vacas no hablan No hablan las vacas No hablan Vehículos último modelo Un gameplay falso que toca mucho las pelotas pero igual lo ves porque pensaste que era en realidad el GTA 6 Y justo ahora le vas a dar dislike pero... No lo hagas Porfis Y bueno, ustedes están esperando un gameplay real del Grand Theft Auto VI Pero en vez de eso, les damos un video de esto ¡Este punto?! ¡Este punto! ¡Suscríbete! ¡Este punto! ¡Este punto! ¡Este punto! Y este juego en realidad no es Grand Theft Auto 6, pero ¿qué importa? Aquí les dejo un gameplay muy, pero que muy corto Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Estamos aquí con otro nuevo video para el canal Estamos aquí en... Y esto ha sido Grand Theft Auto 6, Mave Man, gameplay filtrado Pero no he terminado de hablar de mi gameplay ¡Te callas! Grand Theft Auto 6, Mave Man Bueno, bueno, ya se fue Al fin Hola, ¿cómo están gente de YouTube? Estoy aquí con otro... ¡¿Qué te dije?! ¡¿Qué te dije?! ¡¿Qué te dije?! ¡Gracias!